Hola estimados suscriptores, les presento al Aeromachio Leonardo M346, Alenia Air Macchi, fundada en 1912 por Giulio Macchi, ha sido una empresa aeronáutica y de motocicletas italiana. En 2016 se incorporó en el sector aeronáutico de Leonardo I, antigua finmecánica. El Alenia Air Mac346 Master es un avión biplaza de entrenamiento militar avanzado tipo lift y ataque ligero, de propulsión biturbina y alta maniobrabilidad. Está basado en desarrollos conjuntos de Air Macchi y Yakovlev para un avión que terminó derivando en dos aeronaves. M346 y Yak-130, el primer prototipo voló el 15 de julio de 2004. Es un avión de entrenamiento biplaza desde su concepción, pensado en el entrenamiento de pilotos de combate que pasarán a cazas de primera línea con alta capacidad de ataque y maniobrabilidad, el copiloto entrenador de combate se sienta en una posición más alta, que el piloto capitán de la aeronave, esto permite al copiloto despegar, aterrizar y maniobrar la nave en plena capacidad, y realizar todas las maniobras aéreas, giros cerrados y simulación de combate contra otros aviones de combate. La implementación de estos nuevos aviones de entrenamiento avanzado, permite reducir los costos de las horas de vuelo en aviones más avanzados, que son más grandes, pesados y de alto costo operativo por hora de vuelo. Por lo que, su diseño aerodinámico y el control electrónico de vuelo FLIPWIDE permiten mantener la sustentación en ángulos de ataque muy pronunciados, en forma similar a los nuevos aviones de combate de cuarta generación de cazas de reacción y hasta los más avanzados quinta generación de cazas de reacción, que van a equipar a las fuerzas aéreas de varios países del mundo en el nuevo siglo. Tiene las alas altas y adelantadas, en la denominada forma de flecha, los bordes de ataque extendidos, desde el ala principal hasta los costados de la cabina de mando, lo que le facilita los giros cerrados requeridos en maniobras de combate, en forma similar al caza de combate F-16 FIGTIN FALCON, uno de los aviones más maniobrables del mundo, puede imitar todas las maniobras de combate de otros aviones, programando en la computadora de la aeronave las características de vuelo de otros aviones de combate, antes de iniciar las maniobras de entrenamiento de pilotos, incluso limitar su capacidad de vuelo con el transporte simulado de armas y mayor carga de combustible. Peso vacío, 4.610 kilogramos, peso cargado, 6.700 kilogramos, peso máximo al despegue, 9.500 kilogramos, planta motriz, dos turboreactores Honeywell y TKF-124, velocidad máxima operativa, 1.460 kilómetros por hora, Mach 1-2 alcance, 1.890 kilómetros, techo de vuelo, 13.715 metros, régimen de ascenso, 20.000 pies barra minutos Las características del M-346 FALCON lo convierten no solo en un excelente entrenador avanzado, sino también en un avión de combate liviano capaz de llevar a cabo misiones operacionales a costos mucho menores que los de los combatientes de primera línea. Varias fuerzas aéreas ya han manifestado su interés en ello, con siete pilones para cargas externas, el M-346 FALCON mantendrá las excelentes capacidades de la familia M-346 en las funciones de entrenamiento avanzado y preoperacional, pero también podrá operar muy efectivamente como aviones tácticos multirol, capaces de aire superficie, aire-aire y tácticas. La integración del radar multimodo Grifo en todo el mundo proporcionará al M-346 FALCON una versatilidad y eficacia sin precedentes, gracias a la disponibilidad de muchos modos de radar especializados tanto aire-aire como aire a superficie. Bustafilms uno opina que es un excelente avión y felicita a Italia por mantener en constante desarrollo sus fábricas de armas como política de Estado. Italia invierte en Italia, un ejemplo a seguir. Gracias por ver este vídeo, pongan me gusta, suscríbete y comente. Hasta el próximo vídeo.